Y esta es la respuesta de Danubio, la que conduce Silva, que levanta el centro hacia el área, golpe de cabeza para sacarle el fondo a Violeta, vuelve a tomar la pelota de Danubio con May, May va a tirar, tiró, rebotó, le pegó al arco otra vez, May, golazo, goooooool Golazo de Danubio, golazo de Guillermo, golazo de May, les decía, le pegó al arco, la pelota rebotó y le quedó el propio May que acomodó y remató, la pelota quedó en el ángulo de Dufour que hizo vista Y el balón se introdujo en el arco Violeta, y grita Danubio el tanto de apertura, exactamente los dos en el segundo tiempo, una de las incorporaciones, Guillermo May anota el gol con que Danubio le pasa a ganar a Defensor Sporting 1 a 0, lo hizo May Y en un momento que de a poco Defensor empezaba a tomar un poco de cierto dominio, Guillermo May que ha sido de lo mejor que ha tenido Danubio esta noche, posesionado en campo enemigo, jugando ahí a la altura de la media luna con dos remates, uno que rebotó y el otro que la pelota le queda servida pero para la pierna derecha Un efecto, un golazo contra el ángulo superior derecho del arquero de Dufour para poner el 1 a 0 Danubiano Golazo de Cololó Sport 8.90 Bueno, ahí está el ojito y está May para pegarle a esa pelota sobre el costado derecho con el partido 1 a 0, lo gana Danubio Acá en el parque Viera, tiro de esquina que va a corresponder al conjunto de la franca Insisto, para pegarle a esa pelota el ojito seguramente, May va a pasar por arriba Piro de esquina que va a corresponder a Danubio Ahí pasó por arriba, May levanta su mano izquierda al ojito indicando la jugada Señora se viene, cruza la cancha, va a venir el centro, el centro es el área, golpe de cabeza, está, gol Gol Cabrera Gol Amar Gámez subió Gol Gol De Danubio Cabrera Michael Cabrera El centro perfecto del ojito Lo perdieron a Cabrera Que cabeció solo, ni saltó Y en el corazón del área Anota al tanto el segundo para Danubio Que saca dos de distancia Y se va a colgar y a saludar a los hinchas En dieciséis del segundo tiempo Festeja el franjeado Lo hizo Michael Cabrera de cabeza Centro magistral del ojito Cabrera de cabeza Danubio dos Defensor cero Tres minutos fatales Terribles para Defensor Sporting Es increíble como se durmió la defensa Hay un gran mérito de Cabrera Pero si hay un jugador para marcar En el juego aéreo del rival En este caso de Danubio Es justamente Cabrera Bueno, a él no le importó Apareció solo Colocó su parietal izquierdo Le colocó la pelota Contra el ángulo de Ufur Danubio en tres minutos Dos goles de ventaja Golazo de Cololo Sport 8.90